Erling Haaland es tendencia en las redes sociales por desaparecer en la ida contra el Real Madrid. El noruego enfrentó una vez más a su bestia negra que lo tiene dominado y le impide hacer buenos partidos. Antonio Rudiger, la marca personal de Haaland, fue el encargado una vez más de hacer desaparecer al noruego que en todo el encuentro logró un solo remate a la portería. Como ya es habitual, Rudiger tuvo el control total en su marca Haaland y se llevó la ovación de los aficionados madridistas, mientras que a Erling Haaland le llueven las críticas por desaparecer en los partidos importantes para el Manchester City. En el gol de Rodrigo, que significaba el 2-1, el Bernabéu retumbó con el Ciu de los brasileños Rodrigo y Vinicius que protagonizaban en la esquina del campo. Cada vez que tienen la oportunidad, los jugadores brasileños hacen homenaje a su ídolo y máximo referente de la historia del madridismo. Por supuesto que hablo de Cristiano Ronaldo. Al término del encuentro y con el empate a 3, Haaland se acercaba para saludar y conversar con su ex compañero en el Borussia Dortmund. Bellingham y Haaland charlaban al término del encuentro como en los viejos tiempos en Alemania. El que también habló pero ante la prensa fue Guardiola, quien aseguró que el césped del Bernabéu no estaba en las condiciones que habitualmente se encuentra. Pues no lo he pisado, pero es lo que me han dicho mis jugadores. No lo tomes mal, que el presidente no se lo tome mal, ni la gente de Madrid que no se lo tome mal. El campo es espectacular. Vestuarios, todo. La verdad solo hay que verlo y dices, es una obra impresionante. Es solo la hierba. El Madrid siempre ha tenido, desde el recuerdo cuando jugaba, un césped increíble. Era una moqueta, era una alfombra. Y hoy no estaba así, pero seguro que lo arreglarán. Vamos, no creo que sea un problema. Mientras tanto en Londres el Arsenal empató a dos contra el Bayern Múnich con tremenda polémica incluida. La jugada de la discordia es este saque del portero que se la da al defensor. El jugador toma con sus manos el balón para acomodarlo y salir jugando. Todo el Bayern reclamaba penal porque el balón ya se había puesto en juego. Lo que más ha indignado en Alemania es la respuesta del árbitro a los jugadores del Bayern. Tuchel decía lo siguiente en rueda de prensa. El árbitro cometió un gran error. Le dijo a nuestros jugadores que fue un error de niño y que no sancionaría un penal por esto en los cuartos de final de la Champions. Es una explicación horrible. De esta manera en la primera jornada de los cuartos de final queda todo abierto y la próxima semana se definen los clasificados a las semifinales de Champions. ¡Suscríbete al canal!